La comunidad del corregimiento de Aguaclara lleva cuatro años solicitando que poden el árbol del puesto de salud para evitar que alguien salga herido o dañe de manera irreparable alguna vivienda. Hilda López, habitante del corregimiento de Aguaclara, quien vive al frente del puesto de salud, manifestó su preocupación por el árbol que está inclinándose año tras año. Cuento que ese árbol hemos visto que ha crecido mucho, está demasiado grande y a medida que va creciendo, van pasando los días, él se va aladeando y está bastante inclinado para un lado. Y tememos que de pronto en un vendaval, en una tempestad, se pueda caer y hacer daño a las cuerdas, a las casas y al mismo puesto de salud. El año pasado un vendaval ocasionó daños en los cables de energía y en el techo de una de las casas que lindan con el árbol. Yo he ido varias veces, yo fui a la CEDAMA, a la CBC y vinieron a visitarlo y dijeron que no, que no pasaba nada. No han hecho nada, mejor dicho, esperando a ver que se caiga y que haga un daño bien grande y entonces ahí sí, van a ver que había que hacer algo, pero ya, ¿qué vamos a hacer? Pese a que en su momento las instituciones realizaron registros fotográficos del árbol e inspeccionaron el lugar, la comunidad no tuvo respuesta sobre posibles soluciones que dejaran más tranquilos a los habitantes del sector. Hace cuatro años más o menos estamos, empecé a ir, ya no volví porque de ver que no hacía nada, pues entonces tampoco volví por allá, pero yo sí tengo unos documentos que me han mandado de la misma CBC donde constataron que vinieron a revisar, el señor vino, vio, le tomó fotos y hasta ahí llegó porque no han hecho absolutamente nada. La comunidad espera recibir pronta solución sobre el árbol, el cual no tienen intenciones de que sea cortado, sino que poden las ramas que podrían ocasionar algún desastre.